Música ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡No te emociones! Porque guachiste arriba no significa que tú vas a subir también Todo con calma ¡Gracias! Ramón, déjalo ahí, déjame subirlo y me grabas tú a mí ¿Qué tú crees? Las mías están llenas y están gastadas Así que no estés tocando goma, que puedes ir allá arriba a tocar las mías Bien mi gente, Ramón con goma nueva va a vaciarla Y guachi, con goma llena, está arriba Es que está70 No, 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 no No, no, no No es que está... No avísame Diablo en cero En esa Todavía me acuerdo ¿Cómo se hace? Seguro, con una vacía y nueva de paquete Tiempo en cero Pero préstamelo, yo lo subo y tú me grabas Pero toma, graba para yo subirlo Así fue que te lo pedí No te vengas a estrellar con el palo otra vez Que yo quiero seguir curándome Pérez Dejas Para cabrón Dejas Dejas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, las voy a llenar, ahora Andy va para abajo. Mira mi gente, ¿cómo pasa ya? Con la leña, ahora va con la leña Andy. Mira, goma gastada, nueva, llena.